Muy bien, continuamos en Dinámica Informativa en este segundo bloque. Decíamos que teníamos entrevistados y acá empezamos a recibir a Silvio Vargas y Paula Ortega. Ellos son miembros integrantes de la agrupación Manos Solidarias de Posito y que vienen realizando un trabajo, la verdad, bastante ardo y vale la pena también recalcarlo. Más en esta época de pandemia y más todavía para las personas afectadas por el temblor. Bueno, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, coméntenos entonces cómo surge primero esta agrupación Manos Solidarias que, como bien decíamos, surgió en la pandemia. Bueno, José, sí. Gracias por invitarnos primero. Vos sabés que cuando comienza la pandemia vimos que en el sector donde trabajamos nosotros y empezamos a trabajar, que es el quinto cuartel, es un sector donde el trabajo principal es rural y, bueno, venía el invierno, la pandemia cerró muchos puestos de trabajo, entonces empezamos con los chicos a armar una olla popular o solidaria, donde los vecinos colaboraban con alimentos y nosotros poníamos la mano de obra, cocinábamos y salíamos a repartir por los barrios de la localidad del quinto cuartel. Ese fue el inicio. ¿Surgió quizás como un momento para ayudar a gente que estaba viendo un mal momento, pero creían que podía perdurar en el tiempo? La verdad que no. Pensamos que íbamos a hacerlo hasta que pase ese invierno. Sí, la pandemia nunca terminó de pasar. Bueno, bueno, pero pensábamos que pasaba el invierno y terminaba la pandemia, bueno, todo volvía dentro de toda la normalidad. Eran los 15 días primero, el día de cuarentena. Cuando estábamos conociendo lo que era fase 1. Claro, exacto. Y allí empezaron entonces, empezaron justamente con esta soya popular, la gente se empezó a acercar y... Claro, como no, en realidad como no podemos tener aglomeración de gente, lo que hacemos es cocinar en un lugar nosotros y de ahí salimos con los autos y repartimos. Entonces la gente nos espera con su tupper, distintos elementos para recibirlo y lo entregamos con alcohol, con todos los cuidados y listo, seguimos, digamos, como para que ellos no vayan y no estén todos juntos. Bien, y se fue como bien decíamos llevando a cabo durante varios meses, un año ya casi, que llevamos en pandemia y la gente no solamente se quedaron en quinto cuartel, fueron avanzando hacia otros sectores también que fueron afectados. Bien, vos sabés que nosotros venía el Día del Niño y queríamos ver la posibilidad de darle una mano o colaborar con los niños, ¿viste? Y bueno, empezamos a recolectar juguetes, conseguimos 400 juguetes donados, donados todos de la gente. Eso es lo lindo que tiene esto, que la gente colabora con la gente, es lo más gratificante. Había juguetes nuevos, juguetes a lo mejor usados, pero que estaban en perfectas condiciones, entonces a lo mejor era limpiarlo, que de eso nos encargábamos nosotros y listo. Una desinfección y bien. Fue una hermosa jornada. Y la forma de trabajo fue la misma. Salimos con una camioneta, con los juguetes, algunos se disfrazaron y fuimos por distintos barrios, de depósito ahora, repartiendo juguetes, dando una merienda. Bueno, y después seguimos trabajando y lo mismo pasó con... Con Reyes. Con Reyes. Con Reyes fue similar. Bien. Y ante esta situación, bueno, obviamente mientras más iban ayudando, más se iban dando a conocer, más gente los iba ayudando. ¿Cómo la gente se comunica con ustedes para poder llegarles las donaciones? Nosotros tenemos página en Facebook e Instagram, Manos Solidarias Posito. Ahí la gente, bueno, nos puede seguir, de paso está la invitación. Sí. Y cada cosa que tenga se comunican por ahí. Y nada, nosotros nos acercamos, generalmente buscamos nosotros la donación, porque la gente que está dispuesta a donar muchas veces no tiene cómo acercarlo. Entonces nosotros nos encargamos de buscarlo. Y bueno, recibimos ropa, juguetes, alimentos, útiles escolares, todo lo que sea. Sí. Es bienvenido. Bien. Y bueno, ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que ustedes estaban haciendo. Entonces, bueno, comenzó allá en Quinto Cuartel, en el inicio de la pandemia, bueno, fue ampliándose, se fueron desarrollando diferentes actividades para el Niño Reyes. Y después llegó en Posito, que fue el más afectado, el temblor. Bien. Y mucha gente perdió su vivienda, no tenía dónde estar, no tenía que comer. Bueno, esto también ustedes salieron a ayudarles. Sí, tuvimos la posibilidad de que la gente también nos dé una mano el doble, el doble de la que nos ha dado. Y empezó a darnos un montón de alimentos para que nosotros armemos y hagamos esta olla popular, pero no una vez por semana. Entonces empezamos a hacer casi todos los días o cada tres días a la semana. Y bueno, colaborando con lo que se podía, con ropa, con agua, que era muy importante, el agua mineral para la gente. Bueno, y tratando de darle el pequeño granito de arena que podemos aportar de nuestra organización, que no es grande, no tiene muchas cosas, pero bueno, tiene gente que tiene ganas de dar una mano, de ayudar. Entonces, bueno, también dimos una gran mano con el tema de la ropa, fundamentalmente. Sí, sí, porque perdieron todo. Mucha gente había perdido todo. Claro, porque después del temblor vinieron las dos inundaciones. También. Claro, entonces lo que no habían perdido en una, lamentablemente, lo perdieron en el otro. Fue una catástrofe, fue muy difícil, muy difícil. Y cómo era justamente ir, obviamente, a ayudar, a tratar de que puedan tener un alimento o que puedan tener un abrigo, más justamente en esa época que llovió y hacía mucho frío. Mucho. ¿Cómo era ver a la gente cuando no tenían esperanza de nada? No, realmente fue muy duro. Creo que nunca me imaginé ver, porque siempre, bueno, el terremoto del 44, siempre ha sido como historia. Verlo, sentirlo, ver la desesperación de la gente, fue creo que lo que nos impulsó a seguir ayudando, como que necesitaban el doble y bueno, y nos pongamos más las pilas. Vos trabajás, bueno, pero salí a trabajar y venía de una mano. Aunque sea media hora, todo sirve, todo sirve. Y fue aumentando, digamos, la cantidad de gente que trabajaba con ustedes. Claro, fueron aumentando las donaciones. Mirá, en un momento me llamó una chica y me dice, yo trabajo en la universidad. Una compañera me ha dicho que la madre se ha enterado, o sea, era una cadena terrible y ella, por ejemplo, me donó dos colchones. Bien. Una ayuda tremenda. Entonces, bueno, muy contentos por eso, porque la gente se da cuenta que estamos ayudando y recibimos un montón. Bien. Y hoy ya, a varios meses ya del temblor, a varios meses también de las inundaciones, todavía la gente sigue necesitando y sigue teniendo estas dificultades para tener un abrigo o para tener que alimentarle a sus hijos. Bien. Nosotros ahora empezamos una campaña hace poquito, la campaña de la frazada. Hacemos estas pequeñas campañas así para que la gente, bueno, vea lo que se va a necesitar de acá unos meses. Ahora se viene el invierno, entonces, bueno, empezamos a conseguir abrigos, frazadas, para poder llevar a la gente que está necesitando, porque hay mucha gente que, si bien hay muchos que están reconstruyendo su casa, pero no cierran una pared o les falta cerrar una ventana, entonces, bueno, están durmiendo ahí, porque es el lugar donde tienen para dormir. Entonces, bueno, estamos tratando de conseguir abrigos y son pequeñas campañas que estamos haciendo y tratamos de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. No ponemos a todos porque es imposible, pero hacemos el esfuerzo de colaborar con lo que se puede, con cada una de las personas que necesita. ¿Y ayuda con un municipio, con entes de gobierno, tienen contacto que les pueda facilitar quizás también algo de donaciones? Sí, 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 estamos recibiendo, igual que con el tema del terremoto y demás, el gobierno dio carpas y como no daban abasto, nos llamaron, chicos, miren, están estos, nos quieren ayudar. Sí, por supuesto, nosotros estábamos para lo que sea. Bien, bien, bien. Desde entregar módulos a entregar carpas, todo eso, bueno, era de parte del intendente, del municipio, pero nos pidieron esa mano para entregarla, para repartirla, porque el problema que tuvo Posito fue que dos catástrofes gigantes en menos de un mes, entonces a veces hay que tener, bueno, hay que tener paciencia, las donaciones y todo llega, pero bueno, fue algo muy grave, un terremoto hacía 20 y pico años más, ¿no? Sí, la verdad que sí. 30 años y la inundación nunca se inundaba, hacía, bueno, justo las dos cosas en un mes y... Cualquier ayuda que se podía dar era POC. Claro, realmente. Y ustedes continúan ahora con campañas, han estado el fin de semana, van a continuar todas las semanas. Nosotros el sábado, este próximo sábado, hacemos una comida, un hoyo popular, que la vamos a hacer en Villa Herradura, que queda en calle 9 y Vidar, localidad de Quinto Cuartel. Y a su vez estamos haciendo una campaña del libro, para todas aquellas personas que tengan algún libro guardado en su cajón y no lo use y pueda colaborar con eso, nosotros vamos a hacer una campaña para poder, para que la gente cuando vayamos a alguna plaza tenga ganas de tener un libro y poder leerlo y a la otra semana devolverlo, como una forma de recreación para la gente ahora con el tema del COVID. Así que también la gente que quiera donar un libro, lo puede hacer en nuestra página de Facebook o Instagram, que es Manos Solidarias Pósito. Bien, perfecto. Y bien lo comentabas vos, todavía estamos en pandemia, todavía estamos, hay que cuidarse, y ustedes en estos merenderos que puedan llegar a realizar, o almuerzos y demás, también le dan charlas para que se puedan mantener los cuidados y dan barbijos. Exacto. Cuando podemos va un palazo, nos disfrazamos nosotros mismos, hacemos todo nosotros, y entregamos barbijos, siempre explicando, chicos, bueno, la distancia. O sea, para el Día del Niño, por ejemplo, eran tantos, los niños que habían, que eran dos nada más entregando y el resto, distancia. Distancia de alcohol, barbijo, distancia... Entonces, lo podés manejar, porque creo que al final los niños son los que más entienden la situación. Claro. Te hacen caso, no tienen problema. Y es un gran trabajo el que ustedes realizan, lleva, tiene su tiempo, obviamente ustedes tienen también sus actividades, pero la satisfacción que me imagino que se tiene cuando puedan lograr una ayuda no tiene precio. La verdad que no. Es ver, principalmente a los niños, ¿no? Ayudamos a todos, pero ver la carita de los niños, realmente te dan ganas de seguir y aportar lo que puedas. Bien, bien, perfecto. Silvio, bueno, muchas gracias también, Paula. Vuelvan a invitar nuevamente también al público, a los televidentes, a dónde se pueden comunicar con ustedes, cómo pueden hacer, y para poder llevar donaciones. ¿Qué es lo que están necesitando? Bueno, nosotros necesitamos de todo un poco. Bien. Desde comida, alimentos, en general, verduras, carne también se necesita, y bueno, también un poco de ropa. Sí. Así que todo eso que... Elementos de higiene. Elementos de higiene también. Lo que no use la gente y sepa que otra gente lo puede llegar a utilizar o reutilizar, es bienvenido. Dejame agradecerle también, principalmente a toda la gente de Pocito, que es muy solidaria. La gente de San Juan es muy solidaria y en estos momentos, en estos tiempos, están presentes continuamente. También al gobernador, Sergio Uñac. Bien. A Fabián Abayay también y a Armando Sánchez. Dejame agradecerle a las tres personas que a veces indirectamente nos dan una mano para poder llegar y poder repartir un poco más allá de donde nos podemos nosotros. Bien, bien. Así que bueno, muchas gracias a vos por darnos la posibilidad de estar acá y mostrar el mínimo trabajo que hacemos, el mínimo aporte que estamos haciendo a la comunidad. Sí, bueno, la verdad que siempre es importante que la gente conozca el trabajo que se está realizando, porque como bien comentamos, durante la pandemia mucha gente necesitó ayudas. Y se notó que el San Juanino es solidario y más también en lo que fue el temblor. Bien. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Silvio, por venir. Pasaron justamente por Dinámica Informativa la agrupación Manos Solidarias de Pocito. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información acá en Dinámica Informativa, edición día martes. Ya volvemos.